A toque le quedan sentilantes A toque le quedan sentilantes Gracias por estar aquí amigos, colegas Gracias de verdad por venir y compartir esta energía de ustedes Y esta música porque realmente Genera un contexto muy lindo Genera un ambiente muy sabroso Los vi trabajando y me parece que tienen Una comunión Una comunidad muy interesante ¿Cuál es el ingrediente de un rojo? ¿Qué aporta al reggae? Hay un elemento clave en eso Y antes de responder exactamente la pregunta Es el hecho de que la mayoría de integrantes de la banda Especialmente sus fundadores Son músicos que tocan además con otras bandas Y eso les da un chance de Fuguiarse increíblemente, intercambiar ideas Y traer a un rojo Esa sopa O ese hasta arroz con mango tan rico Para poder crear ese ingrediente Que yo no sabía llamarle O sea, ¿trabajan desde la democracia ustedes? ¿O tienen un poco...? No, desde la democracia ¿A qué se hiciste democracia? ¿Sí? O sea, cada uno A la hora de hacer Ensamblarse Cada quien O entre ustedes Deciden La verdad es que yo voy a hacer esto Y el otro Yo voy a hacer esto No, esa vara suena horrible ¿Cómo funciona? O sea, si algo no está sonando bien Pero ese madre quiere hacer eso Y al resto del grupo no le parece Por ejemplo ¿Ha sucedido eso? Es que es muy curioso Porque a fin de cuentas O sea, siempre vamos creándolas O sea, digamos Por ejemplo, las piezas nuevas Las vamos creando Vamos cada quien metiendo Nuestro condimento Sí, sí, sí Y a fin O sea, vamos haciendo los arreglos Entre todos En realidad ¿Cómo fue el festival Pachamama? Cuéntame eso Porque eso Eso como que Tiene toda una onda Muy orgánica Un despertar de conciencia O por lo menos Una conexión ahí importante ¿Cómo la vive un rojo? Pachamama Es un ambiente De comunión con la naturaleza Pero sí Allá Pues una comunidad de gente Que tiene ya Bastantes años De vivir allá Ya Han construido Sus casitas Y tienen sus espacios Para sus ceremonias Y sus festivales Y entre esos festivales Está este Que es como De los más importantes Del año ¿Verdad? Y ya está La segunda ocasión Que nos invitan Ok, ya ha ido dos veces Excelente Y algo que A mí me gusta mucho El Pachamama Es que No me he terminado O sea Para todos Es visible Que los festivales O sea Se consume droga Y alcohol En cantidades ¿Cierto? Algo que me gusta A mí de Pachamama Es que No se ocupa De licor ¿Cierto? O sea Generalmente Uno va a un evento Y Es el licor El que Si no hay licor No hay No hay armonía ¿Cierto? O sea Se siente que Tiene que haber licor Para que En Pachamama Me gusta el Pachamama Porque La gente O sea No ocupa eso O sea No es un ingrediente Necesario No es un ingrediente Necesario O sea No puedes estar En Pachamama Disfrutadas Y por esa atención A todo lo que está pasando Sin necesidad De De ingerirte De esa droga En particular Exacto Se consumen otras De eso Yo creo que sí O sea Tiene que ser O sea Estamos en la montaña Y son Dos artistas Entonces Por ejemplo Mencionan ustedes Muchas leyes Y hay que modificarlas Hablan de eso ¿Qué leyes modificarían? Yo modificaría En este momento La apertura Hacia Los productos Transgémicos Por ejemplo ¿No? Que es la alimentación Que Volvemos al mismo punto Claro Que nos estamos poniendo En la mesa Como familia ¿No? Uno desea lo mejor No un Un maíz Por ejemplo Que tenga Un tratamiento Claro Y a vos Como 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 colombiano Tuviste algún choque O sea Recibís Al día de hoy ¿Sentís algo Particular Por ser Colombiano? En un inicio No En un inicio No En un inicio Fue todo Muy abierto Muy transparente Muy sincero Ya después Sí El choque vino Después de que Ya O sea Comienzo a mirar La gente O sea Y se comienzo a mirar A Colombia Como un foco De esto Y entonces Comienzan a tildar A colombiano Lo que pasa A nivel mundial A los seres humanos Son esto O un poco Y entonces A partir Pero en realidad Nunca Nadie me ha tildado Eso por nacionalidad ¿Y por raza? Por raza Sí Por raza Sí ¿Y por raza? Digamos Raza Yo creo que por raza Por raza Por etnia Por etnia Exacto Una vez Intenté aplicar Un trabajo Y Con un agente De la UCR En las encuestas Y A mí no me aceptaron Y nos dimos cuenta Que habían sido Cuestiones racistas Básicamente Si me dijeron Usted es negro Con dreads Aquí no ¿En serio? ¿Así puntualmente? Y así Así se hizo saber Pues ¿Me entiendes? Yo una vez Terminé una fiesta Con una chica Con una fiesta Esta Salía un bar Que llamaba Capone Y una chica Se me ríe allá Me fue a mi casa Pum pum Y ya Ya comencé ahí Con el toque toque Y alguien me dice Es que a mí no me gustan Los negros Entonces Si hay Si lo hay Hay un camufle Hay un camufle Pero que lo hay Lo hay Es muy evidente Además también O sea Está la televisión La rubia Esto cierto Eso influye mucho Para este tipo de cosas La unión Creo que fue Una de las primeras piezas Que hizo Un rojo Y Es una canción Que va Directamente A la opresión A los grupos uniformados A los grupos religiosos A los A las corbatas A las corbatas Va directamente A ellos Cierto O sea Es fácil Fácil la letra Fácil de entender Y es directa Y contundente Ustedes nos tienen así Hechos leña Así es la canción Entonces nosotros Dicimos aquí estamos Con la música Y esperando un mensaje Simplemente De que abramos los ojos Es totalmente eso Y la manipulación Que hacen Por medio de la televisión Cómo nos manipulan Y cómo nos muestran Cosas Todos los días Todos los días Nos muestran La misma cosa Y nos mantienen Idiotizados Eso simplemente Es lo que habla Comunión Pum Directo al grano Ustedes con la televisión Con sus uniformes Nos tiran al carajo Y dicen con nosotros Lo que le da la gana Eso es Eso es comunión Ahí estamos Entre sotanas Corbatas Y vicios Se han creado Las leyes De represión De comunión Música 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 Gracias.